¿O sea que son robots que se transforman en coches aunque vienen del espacio exterior? Además, ¿dices que hay una llave que abre un portal de vuelta hacia un mundo? Ah, ¿y lo saben por qué hay una luz como un faro en el cielo que yo no veo porque soy humano? Lo dices como si fuera raro. Es súper raro. ¿Sabes qué es raro? Que Banky Bank se va a salir de los Funky Punch. Dicen que ahora se va a dedicar a la actuación. Eso sí que es raro. ¿Y quién es ese? Ay, qué mundo. Ya, olvídalo. Nada más quiero juntar ese dinero y sacar al cascarrabias de tu jefe de la tierra antes de que se desviele. No se lo tomes a mal. Solo extraña su hogar. Y creo que se siente culpable de que estemos atrapados aquí. La tierra era una parada temporal. Solo para reorganizarnos y regresar a la guerra en casa. Prime siente que por su culpa terminamos aquí. Cree que tiene que resolver esto en solo. Equipo, prepárense. Hay seguridad adelante. ¡Súper! Esto se va a poner bueno. No, 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 compa. Tienes que transformarte. Conviértete en un helicóptero o en una lancha que vaya muy rápido. Tengo algo mucho mejor que eso. Buena elección. Este plan no me gusta nada. Sí, Mirage no se caracteriza por ser discreto. Por lo menos Mirage es uno de nosotros. No debemos depender de un humano. Son mis amigos. Ya sé que Charlie te trató bien, Pi. Pero este no es nuestro planeta. Los humanos siempre van a proteger lo suyo. Solo podemos confiar en los de nuestra especie. ¡No sabes qué hacer con la verdad! Y por cierto, ya no quiero que sigas yendo a ese autocinema. ¡No! 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 ¡No!